Y por eso es que viene a organizar el desfile otra vez. ¿Qué te parece? Es como una especie de teatro, ¿no? Lo que están armando. Bueno, dicen que incluso a él se le olvida las cosas que ha hecho y todo eso. Y todos los días pone a Díaz-Canel de presidente. Cuando se levanta, lo primero que hace es eso. Chico, qué maldad que no haga lo mismo aquí con las cosas de los mandados. ¿Tú te imaginas que manden el aceite repetido? ¿Tú te imaginas? Eso sería una bendición. Ay, hijo, para dar del cuerpo así resbaloso. Niña. No, 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 no.